Hades estelar es que ganaremos en los eventos de la versión 1.1 en Honka y Star Rail. Anteriormente hablamos de los eventos del Star Rail y comentamos que si había cambios haríamos video. Pues si, hubo cambios. Así que el evento principal del museo comenzará el día 9 de junio y terminará el 26 de junio. Ganaremos un total de 1000 Hades, ya que es el evento principal. Pero si vemos por aquí tenemos 450 Hades adicionales. Estas son recompensas permanentes porque el mapa del museo permanecerá en juego. El evento de Silverwolf comenzará el día 19 de junio y ganaremos 500 Hades estelares. Su cono de luz refinado al 5 y al igual que el anterior evento contaremos con recompensas permanentes de 240 Hades. Pasamos con el evento del laboratorio que comenzará a la par del evento de Silverwolf el día 19 de junio, que solamente tendremos recompensas limitadas de 500 Hades y esta poción que debes de guardarla. No sabemos si en un futuro estas cosas nos funcionen, así que guárdala. También contaremos con la misión de Silverwolf que difícilmente se considerará como un evento, pero si la haces puedes llegar a tener 100 Hades estelares. Todo esto nos da un total de 2790 Hades en eventos. Esto tal vez parezca poco, pero aún faltan misiones legendarias y contenido por explorar. Así que en conclusión